Tiene la palabra el diputado Eduardo Valdibuca. Gracias, señor presidente. Primero un alto y decir, pedirle la atención a todas las diputadas, a todos los diputados aquí presentes y que de manera remota nos están siguiendo las distintas provincias. Hoy en la Argentina hemos tenido 316 nuevos casos positivos de coronavirus. 178 casos se dieron en Capital Federal, 96 casos en la provincia de Buenos Aires. Con esto quiero decir que tengamos mucho cuidado, que tengamos mucho cuidado con las manifestaciones, con la responsabilidad, con la cordura que cada uno de los aquí presentes y los que están en sus provincias tengamos al momento de manifestarnos públicamente. No hemos salido de ningún lugar, aquí no ha terminado nada, no hay nada para festejar. Creo que tenemos días y diría meses difíciles y complicados por delante. Dicho esto, hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de tratar un proyecto de ley que pretende ser una herramienta concreta para aportar al Ejecutivo, para proteger y cuidar a quienes nos cuidan. Una herramienta que tiene el objetivo de evitar que las camas de los hospitales y las clínicas sean ocupadas por el personal de salud. Créanme que es verdaderamente un tema fundamental, prioritario. No creo que haya algo más prioritario hoy en este contexto de pandemia que proteger y cuidar al personal de salud, de hacer que ellos estén sanos al frente de la primera línea de batalla contra el COVID-19. Por eso también deseo agradecer a las autoridades de todos los bloques y a usted, Presidente, que nos ha permitido incluir en el temario este proyecto. Que escuchamos aquellas inclusiones que quisieron hacer otros diputados, como Carmen Poyedo, como Pablo Yedlin, que enriquecieron el proyecto y que sin lugar a dudas, si es tomado y se le da vida desde el Ejecutivo, desde la autoridad de aplicación, va a traer resultados verdaderamente importantes. En estos tiempos de pandemia, la vida del personal de salud transcurre entre la ocupación de curar, proteger, aliviar, consolar a los argentinos, tomándose un tiempo importantísimo para allornarse, para capacitarse, para formarse, para nutrirse de información que llega todos los días porque todos los días estamos aprendiendo y también preocupados. Preocupados por su salud, la de sus seres queridos y créanme que están muy preocupados. Yo les pido a cada uno de ustedes, diputadas y diputados, que nos pongamos por un momento en la piel de los enfermeros, de las enfermeras, de los médicos, de quienes conducen a ambulanza, de quienes están al frente del servicio de limpieza de un hospital, de quienes están cuidando a los adultos mayores. Pongámonos del lado del personal de salud por un momento y cada uno pensemos en a alguien que conocemos y pensemos lo que significa cada día que comienza a salir a trabajar y enfrentar una situación tan difícil sin inmunidad. Sumémosle a esto si lo tenemos que hacer en condiciones donde muchas veces no están los recursos que permiten tener las condiciones mínimas de bioseguridad para hacer una atención adecuada. Merece la pena dar el tratamiento de este proyecto porque sin lugar a dudas no tenemos cosa más importante, vuelvo a repetir, que cuidar este recurso que además de ser esencial y de ser estratégico, es escaso en nuestro país. Cada médico que se enferma, cada enfermero que se enferma, no solamente corre riesgo su vida, sino, que corre riesgo cerrar un servicio de salud, una terapia intensiva, una guardia, y cada vez que ocurre esto estamos a un paso de cerrar un hospital o una clínica. Y esto no es alarmar, esto ya ocurrió en la Argentina. Y ocurrió aún teniendo una línea de propagación lineal. Por eso creo que es una enorme oportunidad poder tratar este proyecto porque estamos verdaderamente a tiempo de tomar las decisiones pertinentes para blindar la salud de quienes son realmente los protagonistas en esta situación tan compleja. Yo quiero decir que estamos, sin lugar a dudas, como todos han dicho, ante una situación extremadamente difícil. Una situación de pandemia que está movilizando al mundo, que lo ha sacudido de manera simultánea. En pocos meses, cuatro o cinco meses, un virus silencioso pero muy rápido ha devastado varios países, generando una catástrofe económica, sanitaria y social. Quiero reconocer la medida oportuna del Presidente de haber determinado el aislamiento obligatorio y preventivo. Quiero reconocer a los argentinos que han permitido aplanar la curva de propagación y dar tiempo a que se consolide el sistema de salud. Pero al mismo tiempo, quiero alertar que en las zonas de circulación, como Capital Federal y el Gran Buenos Aires, la preocupación es enorme. Entonces tenemos que redoblar los esfuerzos, tenemos que seguir generando conciencia en la comunidad de que lo más importante es mantener el aislamiento, es mantener el distanciamiento y festejar, porque en la Argentina hoy pareciera mentira que muchas provincias y muchas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires están pudiendo volver poco a poco a la normalidad. Eso es impensado cuando vemos la evolución de la pandemia en el mundo. Entonces pido responsabilidad. No pido que no tomemos la temática global del impacto de la pandemia, pero tengamos conciencia y responsabilidad cuando muchas veces de manera irresponsable tratamos de invitar a que la sociedad salga a las calles. ¿A dónde invitamos a salir a las calles? Cuando recién se consolida en muchos lugares la circulación comunitaria del virus. Pido también el estricto control de los protocolos de seguridad de todos aquellos rubros que se vayan levantando por el cuidado de los trabajadores para no promover una circulación y un brote exponencial que después no podamos controlar. Y finalmente, para cerrar, perdón, presidente, quiero proponer a la Cámara que esta ley lleve el nombre de Silvio. Silvio Cufré fue el primer enfermero trabajador de la salud de la provincia de Buenos Aires que falleció. A pocos días de cumplir 48 años falleció sin saber que tenía coronavirus. En nombre de él y reconociendo a los 9 trabajadores de la salud que han perdido la vida ya por contagios con coronavirus y a esos 900 trabajadores de la salud que ya han sido contagiados, les pido a los diputados y las diputadas que nos acompañen con el nombre de Silvio para esta ley. Muchísimas gracias a todos. Gracias, diputado. Gracias, diputado.